Hola, yo soy la Ingrid y este es mi cachorro blanca y tenemos la cofi y la manchita también. En Chile tenemos el problema que andan muchos perros callejeros y los demás de ellos no eran botados como cachorros pero como perros adultos que la gente tuvieron un perro y se abruyeron de él. Por eso yo hago una serie de vídeos como yo enseño a mis perros que no son una molestia después como la cofi de veces que yo fundí como cachorro pero yo muestro como yo enseño a la blanca a ser un perro como yo quiero que no sea una carga o un afán o una molestia para mí después y voto como otra gente del perro en la calle. Cuando se enseña al perro bien se puede realmente tener mucho gusto en su perro pero hay que enseñarle y antes de comprar un perro o conseguir un perro se tiene que pensar muy bien qué raza se quiere. La cofi es hija de una perra callejera y su madre era un cocker spaniel de pura raza y ella tuvo el parvovirus como cachorro por eso nos fundimos mucho a ella y así ella quedó un perro fundido pero tiene un buen carácter y así la dejamos como es solamente decimos no hay que saltar ahora. La manchita es un coli mezcla pastor alemán no es de pura raza pero en sus colores se ve cual tipo de perro es y la blanquita es un pastor alemán de pura raza. Yo decidí a tener un pastor alemán porque yo quise tener un buen compañero y también un perro que guarda. No tengo un pitbull o un otro perro agresivo porque con un pitbull o un rottweiler la situación puede ser muy rápidamente descontrolado y no quiero provocar una tragedia con mi perro. Por eso yo elegí un pastor alemán porque el pastor alemán muerde para defender pero él no hace muchos daños al contragente y se puede enseñarle bien que hay que defender pero no matar a otra persona. Así yo sé yo puedo controlar mi perro y en caso ocurre algo no va a ser una tragedia como un rottweiler que muerde y nunca salta su, nunca más abra su mantícula. En el momento la blanca es muy intranquila porque ella quiere jugar y su forma de jugar es morder. Estos son todos cachorros pero yo tengo que enseñarle que para ella es juego pero no para mí. Así yo enseño a ella que mi juego es otro juego y esta ella emprende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!